Estamos con obras de refacción, de mantenimiento, de pintura, de grifería, de sanitarios, así que, nada, felices porque este lugar alberga a personas que vienen del interior por problemas de salud, que no tienen obra social, y este, nada, una gran labor hace el equipo que está acá, las 24 horas, de lunes a lunes, así que muy contentos y muy satisfactorios. Estamos felices de que hayamos podido lograr que inaugurar rápido y que haya quedado todo en muy buenas condiciones. Te noto contenta, te noto emocionada, terminó la cuenta regresiva, bajó la ansiedad, un poquito más de un mes fue que las puertas estuvieron cerradas por refacciones. Exacto, no podíamos recibir a ninguna de las personas que vienen, bueno, para tener los cuidados adecuados, ¿no? Porque se trabajó en todo lo que fue el techo, como te explico, grifería, entonces era importante cerrar para poder trabajar tranquilo. Una gran gestión de nuestro gobernador, de nuestro ministro Mario Mimesi, que apenas pudimos comentar esta situación y decir que era importante trabajar para poder brindarle un mejor servicio a la gente que viene del interior con esta cuestión de salud, dijo sí, vamos adelante y logramos y el viernes nos estuvo visitando, estuvimos recorriendo las instalaciones y viendo todas las cosas, cómo quedó todo en orden.